Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio China puede caerse del calendario de la siguiente temporada 2023 Fórmula 1 admite el CEO de la categoría reina mundial del automovilismo sea Stefano Domenicali y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el CEO de la Fórmula 1, o sea Stefano Domenicali, confirmó que el Gran Premio China podría caerse el calendario de la temporada 2023 Fórmula 1 pero que en ese caso no lo reemplazarían y bueno, con la situación de la política cero COVID que impera en el país no es seguro de que podamos ir allí en 2023. En ese caso la prueba no se reemplazará, con 24 grandes premios estamos muy cerca del límite del calendario, hemos llegado hasta aquí porque la Fórmula 1 tiene un éxito increíble pero hay que mantener un equilibrio, eso señaló el mismísimo Domenicali y bueno, conocemos el director ejecutivo del Gran Circo, aseguró que no faltan peticiones para albergar un gran premio, como la que recientemente le hizo visitar precisamente Colombia y bueno, esto fue lo que destacó el mismísimo Domenicali. Hay muchos lugares que amarían tener un gran premio, en estos momentos podríamos firmar con 7 u 8 países nuevos de forma inmediata pero tenemos muy claro que no podemos hacerlo. Bueno, por otro lado, la empresa aérea Emirates decidió no renovar el contrato de auspicio con la Fórmula 1 que vence a finales de esta temporada 2022 que ya está a punto de terminarse. La razón está en la cantidad de dinero que pide Liberty Media, prácticamente el doble de la cifra actual según alguna indiscreción y bueno, eso no preocupa a Liberty Media porque Qatar Airways está dispuesta a firmar y bueno, hay que recordar que el gran premio de Qatar debe albergar a la Fórmula 1 entre los días 6 y 8 de octubre del año siguiente y bueno, los países nuevos están apostando por la Fórmula 1 de manera doble, de una parte aceptan unos fijos impensables sobre todo para Europa y de otra aportando el patrocinio del campeonato. Este es el caso del gran premio de Arabia Saudí con su empresa local Aramco que también es uno de los patrocinadores globales de la Fórmula 1 y sería el de Qatar con sus aerolíneas y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao.